¿Quién hizo el ciclo? ¿Se sienten mejores personas? Sí. ¿Se sienten mejores personas con más problemas? ¿Se quedan con alguno de los siete que vieron hasta ahora? Podemos hacer como un ranking. ¿Alguno salió a leer, alguno de estos autores después de haber tenido la clase? Antes. No, antes. Bueno, estamos cerrando un ciclo muy particular. Ya lo creo. En todo sentido. Este ciclo de filósofos y abriendo seguramente el año que viene continuaremos, veremos cómo, con qué propuesta. La idea es continuar con la filosofía aquí en la Facultad Libre. Quiero agradecer especialmente a todo el equipo de la Facultad Libre, más allá de este emprendimiento que hacemos en conjunto, digamos, la apuesta que hace el equipo de la Facultad por trabajar estas temáticas como una forma de, digamos, de elaborar la cultura por fuera de la institucionalidad como para complementarla o abrir otras zonas, me parece fundamental, para mí es un placer, me siento muy realizado en trabajar acá. Quiero contarles, además, a la mayoría de ustedes que han venido a todos los, las clases, que esto se sube a YouTube casi automáticamente y se reproduce mucho, ¿no? Estamos viendo que hay una cantidad importante de reproducciones, no solo en Argentina, sino en todo el mundo. La primera clase del ciclo tiene más de 100.000 reproducciones, que es un numerazo. Así que también eso, sentir que desde aquí es una propuesta que realmente tiene una llegada, porque si no, no la mirarían, evidentemente, más allá de estar de acuerdo o no con ciertas ideas, hay algo de la filosofía y del modo que la encaramos aquí con la Facultad Libre que convoca. Así que reanudaremos el año que viene esta propuesta con otro ciclo que vemos desde aquí. Vamos a cerrar con una propuesta un poco particular, que es que hasta ahora los siete autores que vimos eran autores con nombre y apellido. Esta clase número ocho también tiene un nombre y apellido, porque vamos a hablar de dos filósofos, pero en un contexto más amplio le hemos puesto a la clase el nombre de los biopolíticos o la biopolítica y vamos a trabajar dos autores en dos, un dos por uno. Podríamos haber trabajado uno de ellos, pero decidimos ya que es un tema, digamos, no nuevo porque tiene ya sus años de desarrollo, pero sí, digamos, son dos pensadores. Primero que están vivos, segundo que están produciendo y que se están de algún modo reinventando su tarea de manera permanente. Y tercero que inauguran como una línea de trabajo que podemos decir relativamente actual y que nos parece como más productivo para ustedes reconocer esta línea de trabajo que recibe el nombre de biopolítica, reconocer, conocer un poco de qué se trata la biopolítica y no concentrarnos en un autor en particular. La clase va a tener ese tenor, vamos a explicar primero de qué se trata la biopolítica y después nos concentraremos en los dos autores que vamos a trabajar hoy, que son Roberto Espósito y Giorgio Agamben. ¿Sí? Espósito nacido en 1950 y Agamben, si no me equivoco, en 1942. Que como verán, digamos, acá hay muchos de ustedes coetanes, ¿no? Contemporáneos. Mi papá nació en 1940. O sea, Agamben tiene más o menos la edad de mi papá. Esto que parece una pavada no lo es porque hay una misma sensibilidad epocal puesta al juego. Con Derrida podría haber pasado un poco lo mismo. Derrida desde 1930, ya es un poco más anterior. Lo de Espósito es directamente actual, ¿no? Y me parece que además la obra de los dos autores está muy viva y es una obra vialta, ¿no? Porque como les dije, se sigue de algún modo escribiendo año a año. Salió este año traducido al español un libro de Espósito, Pensamiento Viviente, un libro que, si no me equivoco, es del 2012, pero digamos, es un autor que está publicando, ¿no? Año a año y entonces revisando la mayoría de sus ideas. Vamos a concentrarnos entonces en estos dos autores. Voy a tratar de ser bastante ordenado. Y lo que sí tenemos a favor es que hay mucho traducido de ambos. Yo recomiendo entrarle a la lectura. Son autores con cierta complejidad, pero nos permite hacer un camino inverso, que es todo el que hizo todo el seminario va a encontrar en estos dos autores, sobre todo en Ángel, mucha presencia de los pensadores anteriores. Con lo cual uno puede leer a estos autores e ir descubriendo hacia el pasado, hacia sus fuentes, la presencia de estos autores que hemos trabajado en el año. La biopolítica como corriente es deudora de la mayoría de los filósofos que vimos en ese curso. Es como que, tanto en Espósito como en Ángel, ahora lo vamos a ver mejor, hay mucha presencia de Heidegger, mucha presencia de Nietzsche, de Benjamin, de Marx, de la realidad, y de Foucault, por sobre todas las cosas. O sea que son autores que de algún modo estuvieron presentes en nuestro curso y que vamos a ver de qué manera, digamos, se presentan en la filosofía de los biopolíticos. La otra particularidad, se habrán dado cuenta por los nombres, es que ambos son italianos. Y esto implica también un corrimiento, un desplazamiento de los lugares por los... de lo humano con lo no humano. Con esos otros aspectos no humanos, con lo que lo humano se estructura y que Occidente siempre dejó el agua. Las dos grandes fronteras de lo humano va a trabajar la biopolítica, de Espósito, que son por un lado lo animal, hoy no viene el gorila, creo. Y del otro lado, la técnica. Ese pasaje entre lo animal y lo tecnológico. Casi como si les dijese que para la biopolítica de Espósito, pensar lo humano, pensar esa zona de tránsito, ese entre que se produce entre lo animal y lo técnico. Entre ese animal que también somos y esa técnica que constituye nuestra subjetividad. Cuando toda la metafísica occidental hace del ser humano una zona segura, estable y cerrada, que puede marcar su frontera clara y distintamente, tanto con lo animal como con lo técnico. Pero lo que va a aparecer en un pensamiento como el despósito es justamente la idea de que esa frontera entre lo humano y lo animal es imposible, es confusa, es ambigua. Hay un libro entero de Armin dedicado a este tema que se llama Lo abierto. La frontera imposible entre lo humano y lo animal. Una frontera que como vimos algo con depredad coloca por un lado al animal afuera y por otro lado adentro. Porque esa frontera es una frontera por un lado con el animal exterior, pero por sobre todo con el animal que también somos. Frente al cual se supone que podemos delimitarnos. Y con la técnica pasa algo parecido. En el que para mí es el libro más provocativo de expósito, que es Inmunitas, Inmunidad. Vamos a hablar rápido y tendrían de este libro. Lo que hace expósito, sobre todo en el último capítulo, llamado El Implante o La Prótesis. ¿Pero que les digo bien? El Implante. Es retomar la obra de autores que hoy trabajan justamente la figura del cyborg, 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 esa figura metafórica que nos permite comprender al humano misturado con lo técnico. De nuevo, así como se supone una naturaleza cerrada de lo humano que lo puede diferenciar de lo animal, también se supone una naturaleza cerrada de lo humano que lo puede diferenciar de la técnica. Lo que va a decir expósito es que lo humano no se diferencia, básicamente. Ni de lo animal, ni de la técnica, sino que somos una cuerda entre lo animal y lo técnico. Una cuerda remitiéndome a ese famoso pasaje del Zaratustra de Nietzsche, no sé si lo leyeron o no lo recuerdan, lo pueden leer hoy, donde el Zaratustra baja al mercado para comunicarle a la humanidad la muerte del hombre, el fin del último hombre y el advenimiento del superhombre o del ultrahombre o del transhombre. Y entonces ve un volatilero cayendo, cayéndolo, camina una acróbata, paseando por una cuerda, que cae y muere. Y él muestra justamente al ser humano como una cuerda entre lo animal y el superhombre. Esta idea del superhombre nada tiene que ver con la idea de un hombre más poderoso. O sea, el superhombre luchiano, concepto que está muy presente en la biopolítica, es todo lo contrario a un hombre con poder. es la disolución de esta idea que los humanos nos hemos hecho del hombre con una categoría omnipotente. El superhombre es super por retracción, por resta. Es quien es consciente de la contingencia de todo. Es quien es consciente de que no lo puede todo. Es quien hace de su poder en realidad una debilidad o de su debilidad podada. El superhombre es el que asume el analismo como corriente en algún punto incluiría a la deconstrucción. O le incluiría. Pero tenemos estos tres conceptos que lo que tienen en común en relación a la biopolítica es que si en la biopolítica la filosofía dialoga con la política, en el trío hermenáutica de construcción post-estructuralismo la filosofía dialoga con la lingüística, dialoga con el arte, dialoga con la estética. Entonces hay un cambio de interlocutor, de una filosofía atravesada por la problemática estética que tiene que ver con esa particular época llamada postmodernidad en la explosión en los años 80 y 90 de una nueva manera de pensar al mundo con la caída del duro de Obergrim, con la explosión de la imagen, con la más mediatización de la realidad, el apogeo de una hermenáutica interpretativa, la frase duchiana no hay hecho solo interpretaciones que se vuelven casi un dictum, esta partida en la cual se analiza todo, el pasaje ahora hacia una biopolítica para que se entienda si va átimo, si la hermenáutica toma la frase duchiana no hay hecho solo interpretaciones como un pilar de su pensamiento, a la biopolítica lo que le interesa algo ya presente en Derrida es justamente ese resto innombrable que hay, que queda, que resta, que sobra, que no encaja, más allá de toda interpretación posible, o sea, si Nietzsche dice no hay hecho solo interpretaciones, si Derrida dice nada hay fuera del texto, la biopolítica dice a mí lo que me interesa es eso que no hay más allá del texto, no hay porque no es dicho, no hay porque no es interpretable, no hay porque no es deconstruible y sin embargo ahí hay lo que no hay y lo que provoca esa ausencia es una necesidad de repensar las formas tradicionales, binarias, dicotómicas que nos hacen suponer que más allá del texto no hay nada o que más allá de las interpretaciones no hay hechos. no hay hechos porque todo es interpretación significa que la forma en que tenemos nosotros de pensar los hechos depende de cómo interpretamos. Si rompemos el paradigma de la interpretación tradicional, si nos corremos de las formas dicotónicas con que pensamos metafísicamente en la realidad empieza a aparecer un resto, la palabra resto es clave en Agambe, por ejemplo, empieza a aparecer una zona paradójica que el pensamiento occidental no puede apresar su sentido, no puede comprender de manera lineal y que sin embargo si nos corremos de esa forma de pensar podemos acceder paradójicamente, repito, a esa realidad subyacente. El pensamiento biopolítico es un pensamiento de las paradojas. Agambe trabaja muchísimo la necesidad de desarticular un pensamiento occidental que todo lo cierra. El pensamiento biopolítico es un pensamiento de la contingencia. Expósito es un autor cuya obra está totalmente atravesada por la idea de la inexistencia de una naturaleza humana como algo cerrado y definitivo. Para Expósito no hay nada que pueda ser expresado en términos de naturaleza cerrada. Retoma una frase de Pico de Gaviando la otro italiano renacentista que dice algo así como la naturaleza del ser humano es estar todo el tiempo reinventando recreando su propia naturaleza. O sea somos de dignidad apertura mixtura esa apertura ontológica que se presenta en el humano que Occidente siempre taponó en el nombre de una naturaleza humana cerrada hace que Expósito trabaje toda su obra en esos nexos de lo humano con lo no humano con esos otros aspectos no humanos con lo que lo humano se mistura y que Occidente siempre dejó el agua. Las dos grandes fronteras de lo humano va a trabajar la biopolítica de Expósito que son por un lado lo animal hoy no viene el gorila creo y del otro lado la técnica ese pasaje entre lo animal y lo tecnológico casi como si les dijese que para la biopolítica de Expósito pensar lo humano pensar esa zona de tránsito ese entre que se produce entre lo animal y lo técnico entre ese animal que también somos y esa técnica que constituye nuestra subjetividad cuando toda la metafísica occidental hace del ser humano una zona segura estable y sagrada que puede marcar su frontera clara y distintamente tanto con lo animal como con lo técnico pero lo que va a aparecer en un pensamiento como el Expósito es justamente la idea de que esa frontera entre lo humano y lo animal es imposible es confusa es ambigua hay un libro entero de Ahmed dedicado a este tema que se llama lo abierto la frontera imposible entre lo humano y lo animal una frontera que como vimos algo con de realidad coloca por un lado al animal afuera y por otro lado adentro porque esa frontera es una frontera por un lado con el animal exterior pero por sobre todo con el animal que también que también somos frente a lo cual se supone que podemos delimitarnos y con la técnica pasa algo parecido en el que para mí es el libro más provocativo de Expósito que es inmunitas inmunidad vamos a hablar rápido entendido de este libro lo que hace Expósito sobre todo en el último capítulo llamado el implante o la prótesis el implante es retomar la obra de autores que hoy trabajan justamente la figura del cyborg 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 esa figura metafórica que nos permite comprender al humano misturado con lo técnico de nuevo así como se supone una naturaleza cerrada de lo humano que lo puede diferenciar de lo animal también se supone una naturaleza cerrada de lo humano que lo puede diferenciar de la técnica lo que va a decir Expósito es que lo humano no se diferencia básicamente ni de lo animal ni de la técnica sino que somos una cuerda entre lo animal y lo técnico una cuerda remitiéndome a ese famoso pasaje del Zaratustra de Nietzsche no sé si lo leyeron no lo recuerdan no lo pueden leer hoy donde el Zaratustra baja al mercado para comunicarle a la humanidad la muerte del hombre el fin del último hombre y el venimiento del superhombre o del ultrahombre o del transhombre y entonces ve un volatilero cayendo cayendo no camina una acrobata paseando por una cuerda que cae y muere y él muestra justamente al ser humano como una cuerda entre lo animal y el superhombre esta idea del superhombre nada tiene que ver con la idea de un hombre más poderoso o sea el superhombre luchiano concepto que está muy presente en la biopolítica es todo lo contrario de un hombre con poder es la disolución de esta idea que los humanos nos hemos hecho del hombre con una categoría muy potente ¿no? el superhombre es super por retracción por resta ¿no? es quien es consciente de la contingencia de todo es quien es consciente de que no lo puede todo es quien hace de su poder en realidad una debilidad o de su debilidad un poder el superhombre es el que asume su animalidad es el que asume su finitud de una manera constitutiva entonces esto está muy presente en el pensamiento de la biopolítica la disolución de esa categoría ficcional que es el hombre o la humanidad con mayúscula que tanto mal para la biopolítica le ha hecho algo malo nadie le ha hecho mayor mal a lo humano que el hombre como categoría supremática me inventé esa no supremática cualquiera ¿no? pero como categoría supremática supremática porque es como wow ¿no? es como no es egimónica más que eso una categoría que se se pretende suprema ¿no? y que expresa digamos casi como una síntesis la singularidad de todos los humanos el hombre con mayúscula como una especie de sucedaño de Dios ¿no? muerto Dios y muerto el hombre llega el pensamiento venidero en esa línea post-minciana se inscribe la biopolítica un último elemento que es clave en todo este creenzamiento es dos cosas son entonces no es un último sino las dos últimas cosas que quiero decir son las siguientes por un lado hay una fundamental presencia de la cuestión del poder o sea todo esto que acabo de explicar que suena muy filosófico está exento en principio en principio de una altura más politizada bueno no digamos en la biopolítica por ejemplo la definición de fronteras entre lo animal y lo humano es una decisión política que tiene que ver con un modelo de lo humano que se convierte en hegemón si hay política hay poder y para la biopolítica si hay poder hay exclusión entonces lo que más le importa trabajar a la biopolítica son los modos en que hoy lo humano se afirma negando instituye excluyendo se crea a sí mismo desterrando por decirlo de una manera más lineal la biopolítica nos provee por las categorías para pensar entiendo yo del mejor modo quienes son hoy nuestros contemporáneos excluidos yo me puedo munir de otras corrientes filosóficas para llegar al mismo análisis puedo tomar el paradigma marxista y analizar desde el marxismo quienes son hoy los excluidos y me va a probar un montón de nociones que van a estar muy atinadas entiendo yo que no alcanza porque entiendo yo que hay una transformación material técnica en el mundo de hoy que necesita que en principio muchas de esas categorías marxistas estén revisitadas o misturadas con otras categorías que nos permitan comprender mejor la situación que hoy viven los excluidos del mundo postglobal por ejemplo como adivinarán desde el término biopolítica hay una presencia fuerte en ese bio de toda una lectura medicalizada o biologizada de la realidad que en un pensamiento decimonónico como el marxista no está del mismo modo la presencia de la informática de la tecnología como les decía antes necesitamos como rever alguna de esas categorías para poder encarar el análisis con Nietzsche es más fácil que con Marx porque como Nietzsche no va de frente como si va Marx al análisis social sus conceptos son lo suficientemente metafóricos que yo creo veré que diga el futuro pero creo que dentro de 500 años se va a seguir leyendo Nietzsche y se va a seguir diciendo wow que buen texto para entender este mundo donde chocaron los naves espaciales no sé con Marx por ahí también porque siempre va a haber es que maneja la nave y venga la nave o sea pero Nietzsche a nivel dispositivo hermenéutico sino categorías de interpretación de la realidad me parece más probable esa supervivencia su extemporalidad su inactualidad de algún punto entonces este tema es clave en la biopolítica nos permite yo creo más que ninguna otra corriente ir a la realidad con toda una serie digamos de conceptos que los hace más legible para mí la actualidad de las nuevas exclusiones en ese sentido la biopolítica me parece que hoy representa un pensamiento de izquierda dura una izquierda dura no conservadora que no busca digamos no busca resignificar sus propios conceptos sino que alquilita toda una zona absolutamente nueva algo que ya empieza a alumbrarse en Benjamín y que a través de Foucault llega a la biopolítica en ese sentido lo último ahora sí de esta introducción que nos presenta la biopolítica como lenguaje y en esto en algún punto es hija del postmodernismo es el total eclecticismo en sus textos o sea un texto de Ángel realmente no vamos a leer mucho hoy un texto de Espósito mezcla disciplinas que la tradición filosófica o de la teoría social no mezclaría muy propio del pastiche postmoderno que no tiene ningún problema en traer a la actualidad discursos de distintas épocas generando un pastiche conceptual ¿qué es un pastiche? un pastiche es una mezcla de estilos que en general potencia la mezcla de lo inmezclado o sea en el pastiche cuanto menos que ver tengan los estilos que se mezclan entre sí más gana la mezcla entonces un autor como Ángel puede estar mezclando sus textos filosofía africaneriana angeliología sefaradí crítica de cine crítica de televisión con una poética a mi entender fascinante estéticamente impecable una escritura muy muy bella pero que digamos se maneja primordialmente en este juego en el cual se mezclan lenguajes tradicionalmente diferentes que no deberían mezclarse entre sí quitándole la carga a todos ellos de su supuesta relación con el conocimiento digamos si vos tomás frases tan múdicas o evangélicas y las mezclás con filosofía con ciencia con cine con deporte es evidente que en ninguno de los casos le estás tomando esas ideas como que están hablando directamente de la verdad o sea toma el lenguaje como lenguaje los desmarca de su relación con el conocimiento y provoca entonces un juego digamos este poético fascinante es como si a mi la impresión que me da grande es esto para mi háganmene lo más parecido digo una barbaridad pero háganmene lo más parecido a Borges con una diferencia que nosotros reconocemos porque sabemos quién es Árabe y quién es Borges que se supone que Borges está escribiendo ficción y háganme no esa es la diferencia que suponemos que porque si invirtiéramos los casos y alguien se equivocase y leyese a Borges como filósofo y háganme como poeta funcionaría igual eso es lo loco y sin embargo digamos ambos coinciden en sus formas en expósito esto hay que sumarle por su interés por el paradigma inmunológico mucha terminología médica biológica ¿sí? digamos en un tono gente en un tono que ya tiene presencia en los años 80 lo que se llama la teoría social postmoderna hay una autora que lee mucho expósito en este libro que se llama Donna Harway que escribe en el año 79 un libro llamado Ciencia 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 Mujeres y Sandworks es una feminista o post-feminista Donna Harway que va mezclando la teoría feminista postmoderna con la la el desarrollo de la medicina y de la genética con la teoría literaria futurista ¿sí? de fin de siglo adelante y construye desde ahí teoría lo que uno diría ah que bueno este pastiche de género que escribo un cuento una novela no escribe teoría esto es lo que aparece fuertemente en Agamben hay mucha más intensidad de ciertos clasicismos sobre todo porque sus textos remiten por ahí a lenguajes más más europeos Donna Harway es del otro lado del Atlántico este y entonces aparece la tradición bíblica la tradición greco-roman un pequeñísimo texto de de Agamben de un libro que se acaba de editar en castellano yo no idea de la prosa pero para que vean digamos ¿de qué hablo cuando hablo sobre este tipo de escritura? se llama Idea de la prosa cada capitulito dura una o dos páginas y en cada capitulito hay diferentes tratamientos de distintas ideas por ejemplo Idea del amor Idea de la felicidad Idea del lenguaje Idea de la política Idea de la justicia ¿cuál elegí? Obviamente Idea de la muerte porque es la última claro es la última el ángel de la muerte que en algunas leyendas se llama Samael y con quien se cuenta que también Moisés debió luchar es el lenguaje él nos anuncia la muerte ¿qué otra cosa hace el lenguaje? pero justamente este anuncio hace que nos resulte tan difícil morir desde tiempos inmemoriales durante toda su historia la humanidad está en lucha con el ángel para arrancarle el secreto que él se limita a anunciar no obstante de sus manos pueriles puede extraerse solamente ese anuncio que por lo demás de todos modos había venido a traernos de esto el ángel no es culpable y solo quien comprende la inocencia del lenguaje entiende también el verdadero sentido del anuncio y puede eventualmente aprender a morir como verán textos a veces cortos tienen muchos libritos así para mí el más si quieren leer lo hágan busquen ya este que es fascinante que se llama profanaciones son todos por ahí textos cortos donde aparecen estas ideas paradójicas poéticas donde va trabajando siempre estas grandes cuestiones existenciales tratando de pelearse contra el paradigma metastísico propio de un occidente que hace de la filosofía un conocimiento cierto etcétera gran debate sobre un tema que hagan bien trabaja en tal vez una de sus obras curvas que es esta que traje acá cuyo título es Lo que queda de Auschwitz digo polémica lo explica después porque el cristiano ahora es el tratamiento estetizante del holocausto o sea es un libro muy bello es que escribe sobre el exterminio se puede escribir un libro muy bello sobre el exterminio obvio no pero es polémico yo digo obvio pero digo yo obvio es una de las polémicas más importantes que se han dado en los últimos años en el mundo de la estética en la cuestión de la representación de los representantes discusión que la Argentina está más que presente en todos los procesos de la memoria por ejemplo acá hay un texto digamos que entonces es lo espacios que les excluye entre un áramen que escribe bellísimos textos para explicar la protección del extrañamiento de la existencia como lo que es el tratamiento de lo que para áramen va a ser su eje biopoético fundamental que es la cuestión de la exclusión a partir de una figura que introduce casi como un término que se vuelve famoso como el tazán janeberiano como la deconstrucción en realidad la palabra clave en ángel es homo sacer o en el latín ¿no? homo hombre sacer se escribe como un c en el medio sácer pero se pronuncia sacer que en latín significa sagrado homo sacer es un libro que está llevado en el 1995 publica en 1995 e introduce toda una gran novedad para el tratamiento de la cuestión de la exclusión a partir de esta figura muy particular que él encuentra en el derecho romano que es el homo sacer ¿qué es un homo sacer? no es simplemente el hombre sagrado porque sí es una figura del derecho romano arcaico el homo sacer era un tipo de delincuente cuyo mal lo inhabilitaba a ser sacrificado para los dioses o sea era un ser humano que por el delito cometido era insacrificable para los dioses le era negada su posibilidad de realización en el acto tal vez más de realización más plena de un ser humano que es el sacrificio entre comillas para los dioses y al mismo tiempo así como estaba exceptuado de la ley divina estaba exceptuado de la ley humana cualquiera que lo cruzaba le podía dar un muente ¿vieron cómo en los Westons la idea de bocado vivo o muerto? yo siempre le pregunté ¿qué estupidez? o sea ¿para qué ponen el acento bocado vivo o muerto? que pongan bocado muerto y punto o sea crucial y bacán para bocado vivo o muerto lo encontrás ¿sabés qué? está bocado vivo o muerto tenés el poder de la muerte ¿para qué lo mantén vivo? si es vivo o muerto no tiene lógico el concepto ¿no? es que no importa lo que está diciendo la categoría esa es otra cosa es fuera no tiene lugar está fuera de toda ley es eso el homo saten está fuera de toda ley no tiene destino porque ni los dioses ni los hombres quedó afuera eso esa figura el homo saten era una figura del derecho romano antiguo como la hizo y la de homicidio culposo conozco todas eso por mi hermano obviamente gran conocedor de las penas delictivas entonces lo que se pregunta Agamben a lo largo de toda su obra es ¿quiénes son hoy los homos saten? no me importa la historia de los homos saten en Roma me importa si bien si hemos naturalizado de tal modo su exclusión que lo dejamos fuera de la ley y no solo no nos importa sino que nos parece bien que estén afuera como sacra se vuelve una figura analítica se vuelve un concepto que me permite entender la exclusión me permite entender la exclusión en paralelo a la historia de esta figura romana que más allá de su propio presente no sirve como disparador para entender en el mundo contemporáneo quien ocupe ese lugar ¿quién? los refugiados tema fundamental en alabene los refugiados los refugiados los que no los que no tienen ciudadanía los indocumentados cuando tenemos tenemos que ir en un lugar más extraño y más extremo como en la realidad y hablamos del homo sacer en relación a lo animal los que no están mucho más cerca los homo sacer y no los verbos los sacrificamos todo el tiempo en nuestros vínculos cotidianos y no nos damos cuenta un empleado un asalariado ¿quién es el homo sacer? ¿no? ¿qué significa quedar por fuera de alguien? como digamos si en ágamben las figuras ahora vuelvo con esto si en ágamben la figura central es la del homo sacer el expósito la figura clave es la de la inmunización así como presenté al homo sacer quiero presentar el concepto de inmunización con algunas pocas líneas y después vuelvo es lo que hace el expósito es un tratamiento sobre el concepto de comunidad lo que visualiza el expósito es que tenemos una manera de pensar la comunidad una forma de vincularnos en un orden social en la que suponemos que lo que nos une en común que lo que hace que seamos comunidad es justamente lo que nos une en común si yo les preguntase a ustedes cuál es para ustedes el origen de la idea de comunidad muy rápidamente todos dirían que una comunidad supone una singularidad que pone el acento en aquello que tenemos en común es más etimológicamente comunidad parece venir de común lo que hace muy bien el expósito es replantear la cuestión etimológica y mostrar en principio que esa idea de comunidad que nosotros tenemos muy naturalizada como comunidad implica un vínculo en el que hay semejanza en el que hay algo común sin embargo cuando hacemos un análisis etimológico nos encontramos con muchas sorpresas creo que ya dije en alguna clase de esto pero la etimología es no solo una ciencia social sino como toda ciencia etimológica detrás de una tecnología hay siempre una lectura del mundo no es lo mismo que insistir en que la palabra religión viene del latín religario que nos da la religión como una práctica en la cual tenemos que volver a ayudarnos con los creadores que insistir por todo en el camino absolutamente inverso en la línea no del cartuliano que es la línea del religario sino en la línea del cicerón que el religario reúnte a lo largo religio que en vez de relacionarse con religarme se relaciona con la idea de releer la relectura miren que diferente que es pensar a la religión como una práctica en la cual nos religamos con la altura con el creador que pensar a la religión como una práctica horizontal y no vertical de relectura comunitaria con nuestros padres con lo que nos frente a los cuales lo que nos une es la relectura permanente de los textos originarios o sea que sería la religión como releer juntarse a releer los textos que venimos releyendo desde la antigüedad en el primer caso nos religamos con Dios en el segundo caso nos religamos con el otro y Dios es un protagonista más de un texto o sea son dos concepciones que dan son dos etimologías que dan una concepción de la religión diametralmente opuesta más para todos los que pelean por un pensamiento post religioso que rompa con esa metafísica ¿no? de una especie de religión como vínculo con la superioridad entonces hay toda una decisión de ir por una etimología y por otra ¿qué hace Espósito lo que se encuentra? en la obra de Ben Beniste un lingüista de Emil Ben Beniste encuentra en su diccionario de ejemplo asiento europeo la posibilidad de repensar el término comunidad y se encuentra con que comunidad no deriva necesariamente esto es una decisión repito no deriva necesariamente de lo común con toda la complejidad que trae la cuestión de pensar la comunidad como lo común ¿no? ¿qué es lo común en una comunidad? ¿qué es lo que tenemos en común? ¿qué es algo previo? ¿tenemos en común que que somos argentinos eso hace a la Argentina una comunidad por ejemplo ¿y dónde está la argentinidad que tenemos en común? o sea piensa en los problemas que empiezan a suscitarse cuando pensamos la cuestión de la comunidad como lo que tenemos en común ¿o eso en común es algo previo o es algo posterior? si es algo posterior entonces lo previo es el individuo que establece con los otros vínculos y relaciones el impuesto de una supuesta comunidad ahora esos vínculos son contingentes como lo primero es el individuo y lo ponemos de acuerdo esa es una comunidad que en un punto flaquea no tiene la suficiente fuerza para constituirse en algo en algún sentido más fuerte o más poderoso que el individuo que nada y si es algo previo tiene otro problema que su pobre no sé si se entiende pero supone una metafísica supone que hay algo previo de la nacionalidad la religión no sé un destino que nos constituye primero como parte de ese destino o de ese todo de ese colectivo y después como individuos ahora hay que bancar una metafísica ¿no? y argumentar y defenderla y demostrarla entonces lo que le hace ruido a Espósito además es que cuando hablamos de comunidad como derivándose de lo común pensamos lo común como algo propio que ponemos en juego nuestra relación con nosotros y lo que se entiende Espósito es que común y propio son antónimos o sea si yo si todos nosotros somos una comunidad y somos una comunidad porque tenemos algo en común eso es algo que tenemos en común ¿qué es? es algo propio que coincide con lo del resto pero ¿cómo podemos tener en común lo que es propio si justamente lo común es lo que excede lo propio? esta paranoja dispara que Espósito busque otra lectura de comunidad y la expuestra en un término también vean de nuevo el mecanismo de estos autores de una figura más tradicional del derecho antiguo que es la figura del monos ¿qué es el monos? el monos es un término latino que significa muchas cosas pero entre ellas dos ideas una es obligación dar el monos es dar algo por obligación por deber no buscando algo ácido no queriendo hacer un divorcio dar un monos es una obligación que tengo por el otro donde hay una prioridad del otro antes que que la de mi yo o sea hay una prioridad del otro por sobre mi yo cuando voy al monos tengo al mismo tiempo una obligación un deber y un don algo que doy sin tener nada a cambio entonces se encuentra expósito que la idea de comunidad se origina increíblemente en una idea diametralmente opuesta a como nosotros terminamos pensando la comunidad en nuestros tiempos modernos porque la comunidad es la obligación que tengo de priorizar al otro antes que a mí que es comunidad comunus comunidad se origina en el compartir perdón por la paradoja pero en el compartir una ausencia porque una obligación remite a un acto de dar no un acto propio más fácil que comparto con ustedes si somos comunidad que cada uno de nosotros prioriza al otro antes que a sí mismo prioriza la diferencia del otro antes que la propia mismidad y si hay comunidad dice y cierro con esto este depósito hay inmunidad que es la inmunidad la exención de dar el inmunus así como hay comunidad y hay el compartir el inmunus están los que se creen exentos de dar el inmunus por lo tanto inmunes los que entienden que primero están ellos antes que el otro y que por lo tanto por su trabajo por su destino por su por lo que quieran por su manera de pensarse a sí mismos se consideran dispensados de priorizar al otro en realidad dice Espósito la idea de comunidad que hoy existe tiene menos que ver con la comunidad y más que ver con la inmunidad porque nuestras comunidades se cierran sobre sí mismas en los nacionalismos en los etnicismos incluso en ciertos localismos digo hay inmunidad cuando se piensa que un ciudadano de otra provincia no puede venir a ganar mis hospitales porque se corresponden con mi propio localismo o sea la inmunidad es un concepto que está siempre constituyendo al otro como una amenaza como un contagio como una impurificación y lo que busca permanentemente es autoafirmarse en sus propios límites la comunidad hoy es inmunitaria en realidad la verdadera comunidad tiene que romper esas fronteras ¿cómo sacan la figura del excluido total inmunitas una figura que nos permite repensar nuestras relaciones con los otros en expósito dos formas de replantear la cuestión política desde un lugar distinto agrego algo en expósito la palabra inmunidad es una palabra que viene claramente de la medicina donde lo que está en juego también digo ¿por qué subrayo la medicina? porque toda la biopolítica está atravesada por un paradigma biológico que ahora vamos a trabajar mejor entonces estos cambios de los lenguajes también se vuelven fundamentales para comprender el mundo no es casual que el expósito utilice un lenguaje militarizado porque tiene que ver con algo muy propio de la biopolítica que da origen a esta categoría o a este concepto que es la presencia de la vida misma la historia misma de vida como centro de la política y de la filosofía ¿me dicen la hora? 8 y cuarto cierro esta primera parte con lo siguiente el concepto el concepto de biopolítica tiene su origen en Foucault empieza mucho antes o sea piensen que la palabra biopolítica es usada a lo largo del siglo XX de distintas maneras tiene una fuerte presencia espero llegar en la clase en lo que es la segunda guerra en lo que es el nazismo y que en principio además Foucault le va a dar un viraje pero en principio la idea de biopolítica está más pensada vamos a decirlo así en el parangón en la comparación que se hace entre el cuerpo político y el cuerpo humano o sea siempre que pensamos a la sociedad de manera orgánica como si fuese un cuerpo podemos decir que hay ahí algo que le sirva a la biopolítica porque la palabra biopolítica es vida una de las formas de hablar de vida de los coreos y entonces esta asociación entre política y vida puede en principio pensarse de la manera más lineal posible tomen la manera más retornocible más lineal que es pensar a la nación como un cuerpo orgánico entonces hay biopolítica en la lectura que hacemos de la religión digo en ese sentido la biopolítica es un corpus hermenéutico o sea una forma de interpretar expósito en un libro que se llama Dios analiza justamente para que se den una idea el modo en que se va constituyendo el lenguaje de la inmunología médica todos ustedes lo conocen sistemas de defensa agentes intrusos o invasores repeler cuerpos extraños una lucha contra el mal que origina la enfermedad o sea todo todo el lenguaje con que metaforizamos la salud en términos médicos está absolutamente imbuida de la génera militar hablamos de un sistema de defensa ¿no? hablamos de ataque de agentes extraños utilizamos una cantidad de categorías metafóricas militares para ver el cuerpo humano ¿por qué? porque sí podríamos usar otras metáforas de hecho hay otras tradiciones que usan otras metáforas y que no caen en metáforas belicistas ¿saben cuál es el periodo de auge del belicismo metafórico para pensar el cuerpo humano? la guerra fría la guerra fría los años 50 y sobre todo en la construcción teórica de los médicos norteamericanos nada casual en ese sentido la guerra fría la biopolítica uno puede verla en esa presencia de categorías biológicas médicas que se vuelven casi como formas para pensar lo político pero que podría de otra manera porque también tiene consecuencias digo pensar al cuerpo político como un cuerpo viviente implica también consecuencias importantes en cómo pensar al otro digo así como pienso en el contagio del cuerpo humano pienso entonces al extranjero como un agente contaminante y las metáforas empiezan como a establecer redes esta forma de la biopolítica tiene como su apogeo en el nazismo ¿no? donde directamente hablamos en el nazismo obviamente después del recreo vamos a retomar el tema digamos de la raza aria como una raza que tiene que estar como expresión de la nación alemana defendiéndose de su contaminación bacterial porque en definitiva el nazismo como esto ya lo otro en el lugar de de los microbios de las bacterias en el lugar bióxico ¿no? que hay que fumiar definitiva digamos esa extrapolación del lenguaje médico genera estas consecuencias hay dice expósito en Dios hay primero una militarización del lenguaje inmunológico es decir militarización del lenguaje inmunológico y luego de nuestros tiempos se produce lo contrario hay una militarización del lenguaje político y no es casuado vamos a ver por qué el médico hoy se ha convertido déjame ver el médico acá ¿no? más de uno el médico se ha convertido la medicina se ha convertido en una disciplina que ha pasado siempre en la cultura occidental en este caso le toca la medicina se desboda a sí misma tomando para sí prácticas y decisiones que exceden lo que históricamente era su metida pero eso tiene que ver ¿no se entiende? con la novedad de la biopolítica digo un médico influye de manera directa si uno lo elabora ¿no? pero influye de manera directa en nuestra forma de vida o sea un médico cuyo objeto es el cuerpo humano como cuerpo biológico decide sobre nuestra forma de vida como forma espiritual porque como médico te dice cambia tus prácticas cotidianas un médico te dice cognitente un médico te dice menos estrés estoy cuestionando y seguiendo digo lo que es el cuerpo humano en términos biológicos que se supone que es el objeto de estudio o de análisis del médico se vuelve la personalidad entera y uno su 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 calidad de vida sus prácticas cotidianas podría definir de múltiples barreras pero hoy sin embargo como hay una supremacía de nuestros aspectos biológicos o sea como somos cuantos vida vida desnuda la llama antes antes que forma de vida o sea lo que hacemos con esa vida entonces la medicina se vuelve una disciplina que define la totalidad de lo que somos y muchos de nosotros terminamos decidiendo acerca de nuestra forma de vida en función de la supervivencia corporal de nuestra vida biológica con el punto que en la antigüedad había dos palabras para hablar de la vida Dios y Zoe Zoe donde viene el zoo y el zoológico y todo eso remite a la vida desnuda biológica viviente animal que los hermanos emparenta con cualquier otro modo de vida absolutamente desprovista de realización o sea la Zoe hace que nosotros seamos como vivientes iguales a una vaca o a un mosquito otra cosa es bios bio aunque después biología haya tomado mal todo un tema bio y no zoo bios remite a la forma de vida ¿qué es la forma de vida? lo que decidimos hacer con esa realidad viviente que somos para no ser solamente una planta una vida funcionando si algo diferencia al ser humano del resto de los seres vivos parece es que además de estar vivos Zoe tenemos que hacer algo con eso bios ¿qué hacemos? estas boludeces filosofía política fútbol sexo ahí está ahí está está el sexo Zoe está el sexo bios sexo Zoe pumba pumba sexo bios mira creo que de este modo estamos alcanzando una especie de compenetración estelar bios o sea forma de vida en el sentido de que el ser humano diría Heidegger es proyecto no es y punto es y debe realizar ese ser hablamos de biopolítica cuando el poder toma como objeto de su control y domesticación ya no la bios sino la Zoe cuando nos convertimos en Zoe cuando lo que importa ya no es tanto nuestra bios sino nuestra Zoe porque terminamos siendo cuerpos productivos y el valor de nuestro ser se traduce en términos de productividad de los cuerpos y no en términos de realización todos creemos que nos realizamos en realidad pero no estamos siendo más que objetos barra sujetos sujetados a esa productividad de nuestra Zoe cuando creemos que nuestra vida pasa más por los aspectos medicalizables a los aspectos vamos a llamarlos espirituales de nuestra vida ahí tiene su presencia la biopolítica digo nuestra época es biopolítica por eso porque es la Zoe la que ha capturado la totalidad del sentido de lo viviente para nosotros en la antigua Grecia la vida política que era una vida comunitaria común para los ciudadanos libres atenienses tenía que ver con la BIOS no con la Zoe la Zoe se presentaba de la puerta de la casa para adentro hoy en día paradoja hoy en día el poder controla todo incluso lo que el liberalismo considera que es nuestra vida privada es más digamos en términos biopolíticos la privacidad verdadera se daba en la antigüedad porque la política era una cuestión siempre pública hoy la política es pública y privada porque la biopolítica decide sobre nosotros en términos públicos pero también en términos privados ¿por qué? porque cada cosa que hacemos de la puerta de la casa para adentro está atravesada por este control biopolítico lo explico de otra manera la palabra biopolítico ¿sí? más o menos la palabra biopolítica es una palabra ambigua compleja ¿por qué? porque tiene dos lecturas posibles recuerden no me acuerdo si lo expliqué con Foucault pero lo explico de nuevo Foucault es el primero que establece la idea de biopolítica en un libro que se llama Historia de la sexualidad volumen 1 la voluntad de saber sobre el final aparece la idea de biopolítica dice Foucault lo siguiente el poder soberano hasta ahora siglo XVII XVIII se venía manejando como un poder negativo o sea era un poder que desde la ley establecía lo permitido y lo prohibido negativo porque era un poder que reprimía cuando el poder reprime es un poder negativo ejerce su poder reprimiendo por negación la prerrogativa del soberano era hacer morir ¿quién tenía el poder? el que tenía la prerrogativa de hacer morir Foucault Foucault dice hacer morir y dejar vivir porque ¿qué era vivir? el soberano no se metía en la vida ejercía su poder decidiendo definiendo sobre su capacidad de dar muerte el poder soberano es un poder de hacer muerte por eso es un poder represor con la biopolítica se opera un cambio fundamental deja de ser negativo el poder el poder no construye reprimiendo o negando el poder construye positivamente produce o como vamos como es clave en toda la filosofía Foucaultiana el poder normaliza al revés ¿qué significa normalizar? administra nuestra vida define de antemano lo normal y lo anómalo ya no lo permitido y lo prohibido sino lo normal o lo sano y lo enfermo y si es enfermo es tratable o sea que queda incluso incluido dentro del paradigma de la normalización pero miren lo que hace el poder en la biopolítica normaliza es un poder por la positiva es la diferencia dice Foucault entre ley y norma la ley opera por la negativa diferencia lo que se puede de lo que no se puede en la sexualidad es donde más presente está ¿no? la hipótesis represiva de la sexualidad que todo el mundo maneja que es la idea de bueno no se puede hablar de sexo el sexo es algo privado no lo pongas en público no cuentes tus fantasías porque entonces Dios se va a enojar o el cura o papá o tu marido o todas las figuras que están reprimiendo la sexualidad al revés en la biopolítica no se hace otra cosa que hablar de sexo ¿qué estamos haciendo ahora? hablando de sexo vamos a la noche prendemos la tele de que se habla de sexo van a su van a terapia de que hablan con el psicoanalista de sexo o sea la hipótesis represiva ya no explica nuestra vida sexual aunque tenga una presencia espectral pero el sexo está presente por todos lados el problema es ¿de qué sexo se habla por todos lados? o sea el poder se ejerce de una manera inversa no reprimiendo normalizando se habla tanto 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 de sexo que se normaliza una forma de la sexualidad como forma naturalizada y creemos que la sexualidad es todas esas cosas que hacemos o vemos o escuchamos desde un programa de televisión hasta escucharnos a nosotros mismos en las pelotudeces que le decimos el psicoanalista sobre nuestra vida sexual que se supone que sabe de nosotros ¿no? fantástico cuando Foucault dice digamos o habla de la sexualidad diciendo que creemos que el sexo sabe de nosotros ¿no? o sea ¿por qué hablamos de sexo? porque suponemos que el sexo nos conoce más que nosotros mismos entonces hablando de sexo nos reconocemos en lo que suponemos que no sabemos ahora esta forma de normalización de la sexualidad diríamos así logra su objetivo de ejercicio del poder mucho más eficientemente porque normaliza una forma de vivir la sexualidad a la que todos nos ajustamos como si fuese la normal bueno eso es la biopolítica al revés en la biopolítica el poder no hace morir hace vivir administra la vida se entrama en nuestra libertad en nuestra autonomía un poder que lo tengo enfrente o arriba lo visualizo y entiendo figura del poder soberano lo entiendo lo confronto lo observo lo delimito es un poder contra el cual me puedo pelear ahora cuando el poder se decencializa presencializa y se me presenta microscópicamente de manera normalizada en todo vínculo en toda relación y se me presenta como si fuese parte de mi ser de mi pensamiento de las estructuras con las que me relaciono con las cosas ¿contra quién me voy a pelear? ¿dónde está el poder hoy para que yo haga una revolución? ¿contra quién me tengo que pelear? ¿contra el colectivero que no me paró en la esquina cuando le pedí? ¿contra mi vieja que no importa? ¿contra quién? ¿cómo cómo se establece una resistencia contra un poder normalizante? ya nos vamos al recreo aguantan la biopolítica puede ser leída de dos maneras queda esta así después de la pausa nos metemos con Tuti con el holocausto esas cosas así para levantar viene lo peor ahora puede ser el tema es donde pongo el acento es como en filosofía vieron amor a la sabiduría ¿dónde pongo el acento? ¿en el amor o en la sabiduría? con la biopolítica pasa lo mismo ¿qué es? es una política o sea un poder que controla mi vida biopolítica política política de la vida o sea la política ejerciendo su poder sobre la vida esa es la lectura más fácil para nosotros o sea la domesticación de la vida por parte del poder biopolítica la política domina la vida ahora lo podemos pensar al revés pongo el acento en vida no en política política de la vida no significa que es la política que se ejerce sobre la vida sino significa al revés política de la vida que la vida es política y entonces que todo viviente es un ser político y que la vida es ontológicamente un hecho político o para decirlo en castellano todo es político y acá me remito a otra lectura de la biopolítica que es donde hay vida hay poder voluntad de poder dice Nietzsche que para expósito y en eso suscribimos Nietzsche es como el primero que la ve tan directamente porque la vida es claro poder posibilidad potencialidad ahora si es así si la vida es esencialmente un hecho político nos cambia un poco todo el paradigma ya no se trata de una cuestión de control de poder en el sentido de hay un poder que me está dominando se trata ahora biopolíticamente de repensar uno de los términos menos trabajados en la historia de la filosofía que es la idea de vida que alguien piense en este recreo como definir la palabra vida tiene un premio como defino la palabra vida que es vida una pila prendida un botón un almatón que caer en esas cosas tipo alma energía ¿qué es la vida? difícil difícil ¿no? porque ¿qué es el ser? también es un quilombo pero uno dice bueno existir estar pero vida ¿alguien se le ocurre? no obvio pero eso ya son un estado precario ¿qué? acción claro pero el viento claro pero el resto o sea estaríamos sustrayendo todo lo no vivo del tiempo de la acción obvio que acción se lo refiere muy bien siempre a seres con algún tipo algún tipo de voluntad pero podemos decir mal la acción del mar contra la roca o sea si acción es la implicancia de una entidad por sobre la otra no implica la vida la capacidad de transformación gritaron por ahí una planta está viva bueno transforma ¿no? también puede ser pero no explica me copa lo de la transformación pero no explica en sí el hecho o sea el hecho de estar vivo ¿lo qué? lo ligás al movimiento puede ser porque si hay vida hay esa acción o movimiento de nuevo me parece que son como características me copa pero en principio posteriores a una definición más esencial de la vida bueno nada eso no hay definición o sea como para que se vayan tranquilos al baño diciendo bueno la vida es esto bueno hacemos 10 minutos y volvemos ¿qué? devenir no pero lo real deviene vos decís que no había devenir cuando no había vida o sea que la vida devenga no significa que sea devenir ¿no? la definición de vida nos falta bueno volvemos en 10 ¿no? muchas cosas ¿no? estuvimos viendo como muchos abordajes muchos conceptos nuevos quiero remitirme a una idea que aparece en en Inmunitas que es la idea de Pharmacom Pharmacom no me acuerdo si lo expliqué cuando vimos Derrida pero digamos les cuento por qué menciona Derrida y a qué remite Pharmacom palabra que con PH ¿no? K Pharmacom que a todos ustedes les remitirá rápidamente a farmacología farmacia y esos derivados es muy interesante la cuestión etimológica del Pharmacom y cómo nos posibilita comprender el mecanismo inmunitario ¿cuál es el mecanismo inmunitario que para Espósito explica la biopolítica contemporánea explica mucho más pero que es necesaria para entender la biopolítica contemporánea el mecanismo inmunitario supone una ambigüedad estructural que es la que está presente en la palabra Pharmacom Pharmacom en griego significa veneno y remedio remedio y veneno ¿por qué? si son dos conceptos en principio aparentemente antinómicos porque ustedes saben muy bien que inmunológicamente la forma que tenemos biológicamente orgánicamente por un lado de modo natural y después de modo adquirido de voy a la metáfora bélica de pelear contra las enfermedades contra el mal es inocularnos parte del mal que queremos expeler o sea que es una vacuna es inocularse introducirse aquello contra lo que queremos pelear porque en el acto en el cual nos vacunamos e introducimos una dosis menor de la enfermedad que queremos erradicar producimos la irrupción de los anticuerpos necesarios para quedar inmunes de esa enfermedad ¿sí? piénsenlo como matriz conceptual ahora para combatir el mal nos introducimos una dosis menor en principio del mismo mal que queremos combatir esa es la forma en que actúa la inmunología ahora tomémoslo como matriz conceptual y llevémoslo a otros campos para pelear contra la violencia violentamos a los violentos legalmente ¿no? legítimamente en pos de nuestra seguridad pero la mejor manera que tenemos o que encontramos de combatir la violencia o sea ¿cómo combatir la violencia? violentando a los violentos ¿se acaba así la violencia? ¿se acaba cierta violencia? ¿se administra la violencia? ¿se la parcializa pero no se termina? ¿y menos cuando cosa que puede pasar tranquilamente las dosis empiezan a trastabillar un poco digo caso emblemático la autodefensa norteamericana en el armamiento doméstico en pos de la seguridad típica problemática inmunológica para defendernos de la delincuencia nos armamos hasta los dientes ¿qué sucede? bueno sucede de todo sucede lo imprevisible sucede desde que un niño se dispara un arma sin darse cuenta hasta que un loco en un estado digamos de defensa o no pero en un estado en un clima general armamentista se van generando obviamente distintos tipos de consecuencias de reacciones imprevisibles si la manera inmunológica de combatir la violencia uno supone que es administrando la violencia desde otra perspectiva en todo caso lo que hay es un desplazamiento en vez de que ellos sean los violentos lo somos nosotros ah bueno pero es legal y siempre es legal si nos corresponde los buenos siempre somos nosotros y nuestra autodefensa se vuelve fundamental pero no desaparece el conflicto es muy interesante esto no la forma en que la manera de explicar un comportamiento inmunológico desde lo orgánico entiende espósito se vuelve una matriz para comprender formas sociales en esto también se juega la biopolítica miren los ejemplos toda una serie de ah tengo esto perdón ¿vieron la película La Aldea? bueno no puedo contar porque no la vio casi nadie pero véanla digamos hay un montón de relatos donde se presentan estas formas supuestamente de autocuidado de autoprotección pero la protección supone la inoculación del mismo mal contra el que se supone que nos queremos proteger algo que pasa muchísimo en el caso de la Aldea tengo que contar en el caso de la Aldea digamos es no la va a ver nadie aparte es una un grupo de amigos si esto nos enteramos en la mitad de la película en realidad les cago la película con esto pero es un grupo de amigos que deciden como autoexiliarse al interior de un bosque y entonces para educar a sus hijos totalmente exentos de las mierdas de la sociedad en la que vivimos sobre todo de la violencia porque cada una de esas familias tuvo algún problema a uno le violaron a alguien a otro le mataron a alguien entonces como eran ricos deciden digamos encerrarse en una especie de bosque privado y viven como si fuese el siglo XVIII posta que les cagué la película porque la película empieza así que están viviendo en el siglo XVIII y uno se entera en la mitad que en realidad es contemporáneo todo esto pero quiero que vean el planteo entonces ellos para que sus hijos se sostengan viviendo ahí porque los hijos son felices quieren ir a ver que hay detrás del bosque entonces ¿qué hacen ellos? tienen que crear estos adultos estos padres de familia un supuesto monstruo que en realidad son ellos que lo que hacen es asustar a todo chico que quiera atravesar el bosque recuerden que se habían agrupado ahí para pelearse para tratar de huir de la violencia urbana ese monstruo que empiece para que funcione que tiene que ser violento si no, no funciona si el monstruo es una joda nadie le cree entonces hay dos pero es violento en serio incluso hasta tiene que matar para que le crean o sea que digamos lo único que logran en ese acto es desplazar de lugar la violencia pero la violencia sigue igual digo las únicas dos personas que digamos no le creen o que aunque le crean o no deciden transgredir el peligro del monstruo son una joven ciega que es la que sale a buscar medicamentos porque su novio este está enfermo tiene un accidente y la otra persona increíblemente es uno de los chicos con una deficiencia mental entonces de nuevo la figura del loco que es el que rompe y rompe para mal en realidad interesante en estos en estas modalidades colectivas que tienen que ver con la nación que tienen que ver incluso con un equipo de fútbol como todo el tiempo nos estamos comportando inmunológicamente yo soy hincha de un club de fútbol ustedes también todos nosotros tenemos nuestros clásicos rivales ¿no? ¿sí o no? ¿ustedes aceptarían que un jugador de su clásico rival juegue en su club de fútbol? no ¿por qué? porque es el otro gracias aprendizaje a lo largo de las ocho clases pero claramente ahí hay un encerramiento donde se supone ¿no? que hay una prioridad de uno de su comunidad de digamos incluso de los rasgos identitarios la identidad juega mucho el juego este del encerramiento en nuestras propias características y el otro es contagio digo siguiendo con los términos médicos o biológicos siempre esa impurificación tiene que ver con el que viene desde otro lugar ¿no? digo esto porque en mi equipo por ejemplo que somos más adictos a una escuela de fútbol tuvimos este año un técnico de otra escuela que acaba de renunciar pobre porque lo volvieron loco gracias y les juro yo participo en todas las redes sociales existentes de estudiantes de La Plata y los términos que leía eran contaminación contagio es de otra escuela viene toda esta cosa de la pureza que en realidad es una pavada pero que lo que hace es como tranquilizarnos y asegurarnos a cada uno en su propia identidad ¿qué va a plantear Espósito? la identidad se construye con el otro y va a dar ejemplos concretos de cómo al revés de cómo suponemos estamos todo el tiempo en el contagio con el otro construyendo nuestra propia identidad no hay nada puro en este mundo la pureza es una idealización que creamos como una especie de sueño tranquilizante para creernos diferentes distintos y superiores en algún punto y el ejemplo que va a dar terrible Espósito es el ejemplo de la madre embarazada del embarazo fíjense que paradójicamente no hay ejemplo más claro más fehaciente de la presencia de lo extraño en uno que el embarazo porque el cuerpo de la mujer cuando se embaraza lo que percibe en su interior es la presencia de un intruso que lo que hace es digamos infectar entre comillas nuestra propia nuestro propio organismo y desde el punto de vista orgánico la mujer el cuerpo de la mujer no hace otra cosa que intentar denodadamente pelearse contra ese cuerpo extraño en términos orgánicos el cuerpo de la mujer empieza a generar una serie de anticuerpos cuyo objetivo es expulsar a ese alien a ese intruso esa criatura extraña que mora en nuestro vientre lo paradójico lo extraño lo interesante lo ambiguo lo fascinante es que esos anticuerpos que bombardean al embrión tratando de sacárselo de encima ese bombardeo paradójicamente es el que lo nutre al embrión el embrión se nutre con la defensa del cuerpo de la mujer que quiere extirparlo y así el embrión crece y se alimenta no se alimenta porque el cuerpo de la mujer es bueno no hay moral en la naturaleza y la mujer finalmente logra terminar su obra que es expulsar y sacarse de encima ese cuerpo extraño se llama nacimiento el día que el bebé nace el cuerpo de la mujer logra su objetivo que le lleva nueve meses que es sacarse de encima al alien increíble orgánicamente es al revés pero lo paradójico es esta idea de que lo que lo nutre es lo que busca en realidad expulsarlo claro si lo pensamos en términos de propiedad y expropiación nacer es un acto de destierro en realidad la mujer se saca de encima al hijo en el momento en que el hijo nace ahora la construcción del otro como propio como propiedad hace que la madre en general digamos claro no acepte que el hijo que quiso sacarse de encima finalmente salió entonces crea lo que se llama el vientre virtual que es creer que ese hijo sigue siendo parte de una hasta hasta los 28 29 ¿expósito? no no hace falta no hace falta es simplemente estudiar lo que son los comportamientos orgánicos y biológicos no hay que ser judío para hablar del holocausto ni cristiano para hablar de la biblia si no estaría muy sesgado el conocimiento solo podrían trabajar temas aquellos que son sujetos directos me parece que al revés es no pero ¿lo leíste vos? ¿lo leíste? ¿lo leíste el texto? ah ningún problema fijate léelo y fijate cómo te cae a mí me parece brillante aparte me parece de una defensa fehaciente al revés del rol de la mujer del embarazo como sacándolo justamente del lugar de la apropiación ¿no? de pensar al hijo como propiedad y Donna Haraway que es como un poco la cultura intelectual de lo que es es una de las digamos intelectuales feministas más brillantes creo que toda esta línea es una línea al revés de cómo te cayó a vos pero bueno nada entiendo pero fíjate porque está buenísimo el planteo porque logra como romper con ese lugar que al revés ha colocado en la historia a la mujer como sesgada en el lugar de la maternidad ¿no? como algo digamos que incluso la parcializa frente a lo que es el machocentrismo pero no no estuvo embarazado hasta donde sé creo que los machos no pueden estar embarazados pero eso no les quita poder hablar obviamente de estos temas hay unos ejemplos que trabaja Espósito que me parece que van un poco al corazón de estas paradojas son unos ejemplos que me parece que iluminan mejor que nadie digamos la biopolítica contemporánea en problemáticas novedosas que exceden sobre todo las categorías tradicionales con las cuales pensamos ciertos acontecimientos digo me parece que lo más interesante de la biopolítica es el cambio de vocabulario frente a una realidad completamente nueva que el lenguaje tradicional se queda corto ¿no? fíjense estos casos así empieza el libro Bios con unos ejemplos que van en este punto al planteo paradojal de estas situaciones irresolubles en Francia noviembre del año 2000 hay la corte francesa reconoce el derecho de un joven si no me equivoco de 13 años llamado Nicolas Perruche un joven afectado de graves lesiones congénitas este joven demanda al médico que 13 años atrás no había hecho el diagnóstico correcto de rubiola a su madre embarazada impidiéndole abortar o sea la mamá tenía rubiola se fue a atender a un médico el médico no le diagnosticó la rubiola la madre tuvo a Nicolas Perruche y Nicolas Perruche nació con enfermedades congénitas graves entonces ¿qué hizo él? demanda a el médico el médico era un hospital público por lo tanto al estado francés y su demanda es que el médico por no diagnosticar correctamente la rubiola le dio vida porque la madre atestimonia que si hubiese sabido de la rubiola hubiese abortado o sea me siguen Perruche le hace un juicio al estado francés demandándole su derecho a no haber nacido porque lo que le demanda es su imposibilidad de haber decidido su madre su no nacimiento increíble o sea ¿cuál es la paradoja? digamos el estando el estando demanda su derecho a no haber estado vivo en realidad ganar el juicio significa morir en algún punto ¿no? bien este tipo de paradoja dice expósito bueno nos introduce directamente en un paradigma nuevo hoy el derecho tiene que hacerse cargo de zonas inéditas no quiero meterme en toda otra realidad que va a empezar empieza ya desde el punto de vista transgénico está presente en todas las discusiones del derecho alimentario pero piensen la venida inminente de la clonación humana y cómo comienzan a fisurarse un montón de zonas del derecho positivo que no están pensadas para eso ni hablar de los derechos de los animales pero que es todo un tema ya con más presencia pero la cuestión digamos más tecnológica ligada a los derechos de los clones se nos presentan hoy casi como una utopía futurista pero de una inminencia directa digo este caso nos marca otra realidad en de ejemplos terribles en afganistán noviembre del 2001 después de de la caída de las torres hay unos aviones que tiran bombas en afganistán en lo que se llama una guerra humanitaria conocen el concepto de guerra humanitaria otra paradoja fascinante fascinante menos para los que mueren digamos que es una guerra humanitaria arrojan bombas de alto poder destructivo pero al toque o sea tiran una bomba y el mismo avión que tira la bomba tira arroja víveres y remedios es como hacerte llorar y darte el pañuelo guerra humanitaria o sea hay como una autoexculpación en el hecho de bueno no me quedó otra porque en definitiva a mí lo que me interesa es esta figura que es la figura de la inmunidad que es se justifica tu desaparición por mi sobre supervivencia mi supervivencia justifica naturaliza tu lugar de exclusión en realidad no te quiero matar sos un humano como yo pero bueno no me queda otra hay terroristas entonces por lo menos te tiro una curita una curita y en ese acto exculpo digamos mi acción porque digamos si alguien cuestiona estás tirando bombas te dicen bueno pero para estoy cuidando que los efectos colaterales no sean tantos o estoy bombardeando un hospital civil como sucede más de una vez en Medio Oriente en busca de terroristas no bueno pero mirá están muriendo un montón de gente bueno pero los terroristas se esconden ahí tómenlo como un problema en todo caso biopolíticos ¿no? se esconden ahí ¿qué hacemos? sí no bueno hay un caso espera tengo otro ejemplo no hay un caso muy famoso no me acuerdo el nombre ahora que es el caso de un esto lo trabaja Agamben con la idea de estado de excepción hay un caso muy famoso de un brasilero que vivía en Londres no me acuerdo no me acuerdo el nombre era un muchacho brasilero que vivía en Londres justo después del atentado que hubo en Londres ¿no? que fue en un subte ¿no? en Londres y ¿no? ¿alguien sabe en Londres donde fue el atentado? ¿un ómnibus? ¿eh? ¿en un subte? bueno mal lo nuestro entonces este muchacho digamos a los días del atentado se declara el estado de excepción en Inglaterra y entonces la policía adquiere el derecho de infringir la ley en relación a la supervivencia o sea me acaban de poner una bomba en el subte me la pueden volver a poner entonces este joven brasilero estaba con una mochila gigante caminando en el subte con unos auriculares y entonces la policía lo ve medio negrito le ve pinta de árabe le da la voz de de alto el pibe no escucha pum le pegan tres tiros en la espalda y lo matan ¿no? digamos escándalo internacional un caso muy famoso digamos por esto ¿no? pero con toda la absoluta legitimación por parte de la síganme con esto de la no ley o sea del estado de excepción a la ley que en ese caso le da lugar a que en nombre de nuestra propia supervivencia pueda ser ejecutado alguien que da el perfil de un supuesto terrorista entonces ¿qué dice la gente? la famosa gente ¿ta a favor o en contra de que ametrallen a un posible terrorista aunque sea por portación de rostro ¿qué dirían ustedes? ¿ta a favor? ¿ta a favor? ¿ta a favor? hasta que te maten a uno tuyo claro pero ahí está el conflicto ¿no? o sea en la medida en que no te afecte porque aparte la implicancia siempre es individual ¿no? en realidad hay una violación al orden ahí uno me dirá cualquiera dirá bueno la violación la cometió el terrorista cuando reventó obvio ahora de nuevo lo planteo como un problema conceptual ¿no? si a la violencia la combato con violencia se acaba la violencia o dicho de una manera más naif ¿qué me diferencia? obvio que el que me metió la bomba es una bestia ¿y qué? la forma ¿cuál es? digo como conflicto ¿cuál es? bestializarme en ver de qué manera sosiego a la bestia siendo más bestia que la bestia como en Rusia en el año 2002 grupos especiales de la policía irrumpen el teatro Dubrovska de Moscú donde un comando checheno tenía de rehenes a mil personas y no los largaban la negociación no funcionó la policía rusa entró tiró un gas y mató a todos los chechenos y a 128 rehenes rusos que no los mataron los chechenos digamos frente al ataque de los rusos fueron muertos por la acción salvífica del propio grupo comando ruso que liberó el teatro del terrorismo checheno bueno pero murieron 128 de los tuyos alguien tiene que morir claro pero peor todavía porque ojalá entre comillas fuese un efecto colateral es como digamos es necesario el sacrificio ahí hay algo del homo sacer del que hablábamos antes hay un alguien sacrificable piensen que sacrificio viene de sacer no de sagrado pero en el sacrificio alguien es alguien tiene que morir para que una totalidad sobreviva tengo dos más peores que estos China suicidio femenino en China 5 a 1 de cada 5 suicidios femeninos un suicidio masculino creo que esto cambió este último año la ley del hijo único pero saben que hay una legislación que sostiene que por familia se puede tener un único hijo cada vez que el hijo se sabe que es niña las familias creo que en un en 9 sobre 1 abortan porque como solo pueden tener un único hijo prefieren que sea varón de nuevo la política y la vida intrincada una decisión estatal ley del hijo único en función de un sistema productivo consecuencias directas sobre las decisiones el suicidio femenino es mayoritario por el digamos el lugar que ocupa la mujer no solo en China sino en una sociedad que postula cierta modalidad de la eugenesia pero miren esto hay una provincia china que es una de las provincias más pobres llamada Enan con H en febrero del 2003 hay más de un millón y medio de cero positivos portadores de HIV ¿no? el contagio dice expósito no es natural o cultural sino económico político no se origina en prácticas sexuales ni en el consumo de drogas sino en la venta de sangre administrada por el gobierno central la sangre extraída a campesinos necesitados de dinero se centrifuga en grandes contenedores que separan el plasma de los glóbulos rojos mientras el plasma se envía adquirientes ricos los glóbulos rojos son reinyectados para prevenir la anemia e impulsar a repetir la operación basta que uno solo esté infectado para infectar a todos o sea una relación directa entre la pobreza y el contagio de una enfermedad Ruanda abril del 2004 10.000 niños de la misma edad son el fruto biológico del estupro étnico cometido hace 10 años por el genocidio de los Hutu sobre los Tutsi el deseo de querer imponer la raza sobre la sangre de modo violento o sea que hacían los Hutu masacraron en uno de los genocidios más importantes de los últimos años a los Tutsi y violaban a las mujeres con el discurso de porque es un conflicto racial entonces violándolas sostenían que de ese modo las embarazaban y su raza se imponía sobre la raza de las mujeres violadas o sea mataban a los tipos y violaban a las mujeres para imponer su sangre se hizo una encuesta o se hizo como un estudio a los 10 años a estas mujeres que fueron violadas todas tuvieron a sus hijos y todas declaran amarlos o sea las madres criaron a sus hijos hijos de una violación y lo que se supone que fue en su origen una práctica de violencia racial terminó convertida en todo su contrario porque en realidad más allá de que sea una pelotudez pensar que hay una imposición racial a través de la sangre o de la violación lo que hay es obviamente una construcción de sentido cultural esos chicos son hijos de esas madres son parte de la cultura Tutsi independientemente de su origen o sea en este caso fíjense cómo biopolíticamente la voluntad de querer desde la violencia imponer un tipo de selección si quieren de étnica terminó en todo lo contrario estos son casos digamos que ponen en evidencia las paradojas los conflictos contemporáneos que se provocan hoy en día desde este lugar si quieren llamar novedoso que es la presencia de lo biológico en lo político de lo político en lo biológico me queda en ese sentido trabajar alguna de estas ideas en Agamben que me quedó ahí medio cortina vuelvo a la figura del homo sacer el homo sacer yo les decía que es una figura digamos de antigua del derecho romano que era un tipo de individuo que era digamos excluido tanto del derecho divino como del derecho humano estar excluido del derecho humano significa que estaba fuera de la ley estar fuera de la ley significaba en ese momento la posibilidad de ser asesinado por cualquier ser humano con el que se cruzaba y que ese asesino no estaba entramado en la reglamentación legal vigente o sea te cruzas con alguien que por no tener derecho legal lo podés matar y no sos entonces vos como asesino alguien que puede ser juzgado por ese acto entonces esta figura del homo sacer lo que le permite a Agamben es pensar en la actualidad las formas en que la sociedad de la globalización o de la posglobalización se maneja con los excluidos contemporáneos o sea ¿quién es hoy uno un homo sacer? sería aquel al que podemos sacrificar porque digamos convendríamos como sociedad que su exclusión supone digamos nuestro resguardo dicho de otra manera ¿por qué juguemos con la palabra dónde está la sacralidad de ese sacrificado en que hace sagrada nuestra existencia? o sea nosotros creemos que nuestra existencia supone cierto grado de sacralidad por el cual hay otros seres humanos hay otros seres humanos que naturalizamos su marginalidad alguien tiene que hacerlo ese alguien tiene que hacerlo que no es muy distinto a los argumentos que encontramos según Hannah Arendt en la idea de banalidad del mal donde se supone que hay digamos una instrumentalidad argumentativa que legitima la existencia de seres excluidos para nuestra necesidad en nombre de nuestra necesidad se legitima la exclusión del otro entonces el caso de los refugiados es un caso emblemático primero por la actualidad que tiene en nuestro mundo todos hemos visto situaciones muy impactantes donde digamos claramente la argumentación de aquellos que se negara se negaban a recibir refugiados en su territorio estaba directamente puesta en la necesidad de supervivencia propia si yo abro mi territorio que de por sí es un territorio con conflictos con pobreza con tensiones internas lo abro al refugiado me estoy como cavando mi propia mi propia fosa entonces el argumento de los que cierran la puerta al refugiado es siempre el de mi propia supervivencia ellos vienen y ocupan mis lugares ocupan mis trabajos argumentos típicos yo no tengo trabajo ¿por qué? porque viene el extranjero el inmigrante el indocumentado el caso del indocumentado del ilegal es un caso extremo pero es donde más se visualiza entiendo yo la figura del homo sacer ¿no? ¿por qué? porque ellos vienen en el armado conceptual que se hace ellos vienen y como son indocumentados cobran menos tienen menos carga no tienen ningún tipo de obligación entonces se vuelven una amenaza directa contra mi propia supervivencia ¿qué hago? o sea me los tengo que sacar de encima ¿sí? a ver acaba de no iba a hablar y no voy a hablar de política nacional pero sí de política internacional acaba de ganar Marine Le Pen las elecciones legislativas de Francia la ultraderecha xenófoba y ultranacionalista un poco menos que su padre está un poco más modernizada pero en una línea en la cual claramente después de los atentados en París del último mes y de toda esta situación digamos de inestabilidad económica social bueno es evidente creo que sacó un 41% digamos esto sí creo esto significa mucho porque detrás de ese discurso hay una ciudadanía concreta que entiende que hay una prioridad de lo propio que legitima la expulsión del que no corresponde estos casos digamos este caso del Homo Sacchar se relaciona directamente con otra figura dos figuras más que va a trabajar Agamben una es la figura del estado de excepción y la otra es la figura del campo el campo es un entre comillas eufemismo a la idea de campo de concentración en Homo Sacchar Agamben tiene una tesis tremenda dice que el campo es la figura que mejor explica hoy el nomos o sea la la legalidad de lo político o sea él entiende que para comprender hoy la política contemporánea aunque nos parezca totalmente tirado de los pelos es el campo de concentración el dispositivo conceptual que mejor explica mucho de la política contemporánea uno dice para ¿dónde hay campos de concentración? entonces todo depende de cómo los definas entonces vamos por parte ¿qué es el estado de excepción? hay una famosa idea de Carl Schmitt que en la teología política dice soberano es aquel que decide sobre el estado de excepción o sea aquel que tiene la capacidad de poner entre paréntesis la ley ¿dónde está ubicado el soberano que es fruto de la ley si puede poner entre paréntesis la ley está adentro y afuera o sea la excepción a la ley siempre va a encontrar su justificativo en general el estado de excepción que pone entre paréntesis el funcionamiento legal y legítimo de las instituciones encuentra en las justificaciones bélicas por un lado de accidentes digamos de grandes accidentes sociales por el otro accidentes sociales accidentes climáticos accidentes terremotos o sea en un estado de excepción como en el caso del joven brasileño el que cagan a tiros el estado de excepción aparece cuando hay un consenso de que está bien en ese momento dejar la ley sin efecto ojo es aparte hay un consenso esto es lo más fuerte hubo un consenso en que si me acaban de volar dos torres entonces las medidas de seguridad de autoinmunidad tienen que crecer a tal punto que aunque se violenten las leyes que entendemos que garantizan una vida democrática ese avasallamiento tiene su razón de ser en mi propia supervivencia y seguridad total el que muere es el otro ahora hay que bancarse esa divisoria yo no digo ni que sí ni que no lo que digo es ese es el punto límite donde se toma una decisión en el momento en que le pegan dos tiros al brasileño se llega a una situación límite en esa situación límite uno decide qué lugar de qué manera comprender ese acontecimiento y obviamente la práctica política que de eso después se deriva el lugar digamos último donde se visualiza todo esto es o fue es en realidad el el caso Auschwitz que es como el caso digamos extremo pero que en términos de radicalización sin embargo nos permite pensar justamente todos estos excesos en Auschwitz aparece en el tratamiento que hace Agamben en lo que queda de Auschwitz una de las ideas que a mí me parece más clave una de las ideas claves del pensamiento biopolítico ya venía trabajándose en Derrida en algún punto que es le doy el título entender al sujeto como resto el sujeto como resto piensen que siempre venimos pensando al sujeto desde el poder desde la sumatoria desde la expansión desde la autonomía la idea de sujeto como resto es muy fuerte o sea cuando se pregunta Agamben por el ser humano en vez de pensarlo digamos como algo de nuevo como algo que se proyecta como algo que suma como algo que se expande lo está pensando desde este nuevo lugar como no como lo que sobra sino como sobra o sea la experiencia de Auschwitz dice Agamben nos permite comprender de una manera inversa la definición de lo humano tomando palabras de Blanchot a quien cita Agamben el hombre dice o el ser humano es indestructible pero no es indestructible por poseer poder sino que es indestructible porque el ser humano no ha hecho otra cosa que tratar de autodestruirse y lo humano es lo que ha sobrevivido a su propia autodestrucción si tuviese que definir lo humano lo definiría dice Agamben en esa tensión en eso que resta que sobra a la capacidad humana de autodestruirse a sí mismo Auschwitz es el caso extremo el hombre es lo indestructible que puede ser infinitamente destruida o sea lo paradójico pensándolo al revés es que no hemos hecho otra cosa que autodestruirnos históricamente pero no hemos podido eso que sobra es lo humano un resto que se va haciendo no digamos desde lo constructivo sino desde la extrañeza última de haber sobrevivido a su propio impulso autodestructivo y por eso define finalmente al hombre como el hombre es lo que sobrevive al hombre el caso más emblemático les iba a leer pero no no hay tiempo el caso más emblemático de Auschwitz es una figura paréntesis Agamben trabaja siempre como Foucault con figuras el homo sacer que es una figura o sea una figura es un concepto que no es universal ni teórico sino que es un pequeño relato una categoría local o localizada que sin embargo después me permite comprender muchas cosas por analogía si entendimos lo que es el homo sacer perfecto ahora con el homo sacer puedo entender la problemática de los de las empleadas domésticas en la Argentina si quiero que uso la figura del homo sacer y la aplico pero no es un campo de saber teórico ni conceptos generales opera al revés de como viene operando el conocimiento opera por analogía esa es la forma en que en realidad nace el concepto de paradigma una palabra que todos usamos al revés como marco teórico paradigma en griego significa lo que se muestra al lado un paradigma es más un ejemplo es un ejemplo que es un ejemplo un ejemplar es uno de los tantos que me sirve como modelo pero no porque sea ni superior ni más abarcativo hay figuras ponele lo vimos con Foucault el panóptico es una figura ¿por qué? porque agarrás el panóptico y explicás los domingos comiendo ravioles en tu casa el maestro jodiéndole la vida a los chicos el policía en la calle o sea tenés el panóptico como una figura que después te posibilita analizar desde un hospital bueno esta es una figura muy particular porque es terrible que es la figura del musulmán no sé si alguien leyó algo sobre el tema aparece por primera vez el musulmán no tiene nada que ver con la religión ni con los musulmanes aparece por primera aparece narrado por un autor si a alguien le interesa el tema se los hiper recomiendo llamado Primo Levi es un sobreviviente de Auschwitz que como la mayoría termina su vida después de haber escrito y mucho suicidándose un químico italiano su libro así más emblemático se llama Si esto es un hombre y ahí aparece la figura del musulmán que era el musulmán era dice Primo Levi y retoma Agamben le dedica todo el libro está estructurado por la figura del musulmán porque lo llama como la figura límite lo que está trabajando Agamben es la idea de testimonio ¿quién puede testimoniar? entonces dice el testimonio de un exterminio siempre supone una problemática que es que el que sobrevive tiene que testimoniar por el que no sobrevivió pero en realidad todo lo que diga no va a expresar lo que en realidad debería ser el testimonio real del que vivió el exterminio que obviamente no habla con una problemática adicional que es que en los casos de exterminio el que sobrevivió tiene una poría ética que es no tuve que haber sobrevivido dice por ahí Agamben que la crisis moral que se produce en el exterminio que pone en evidencia la crisis moral de la humanidad es que en Auschwitz otra figura ¿no? Auschwitz fue aquel lugar donde resultaba indecente ser decente ahí es donde se produce la paradoja yo recuerdo un caso que no me acuerdo si lo leí acá o me lo contaron pero recuerdo un caso creo que es Primo Levi creo de una persona que trabajando en los campos primero el trabajo en los campos de exterminio ustedes saben que el único trabajo que había en los campos de exterminio era el traslado de los cadáveres ¿no? o sea había un grupo llamado el Sondercomando que eran separados por su fuerza física del resto y iban a las cámaras de gas sacaban los cadáveres y los cremaban esa era la tarea de un grupo de nuevo que como un resto se los separaba de los otros siendo parte de ese grupo y bueno iban muriendo en el camino una de las tareas digamos muchos trataban de terminar con su vida muchos lo lograban era parte de lo que era ese mecanismo que funcionaba ahí adentro entonces el me perdí con el ejemplo pero retomo el lo que cuenta ah el ejemplo era este cuenta creo que Primo Levi este caso que es que en un momento entran unos nazis unos soldados y los paran a todos los presos en una fila y les dicen les dan un número a cada uno les dicen que del número 1 al 30 iban a morir y entonces empiezan a numerar y lo que le pasa al que relata es que el número le tocaba a él ponerle el 27 pero por un error del soldado en vez de decir 27 a esta persona le dice a uno que no le tocaba el número entonces él sobrevive por un error del soldado y el relato de mirar a los ojos al otro al que le había tocado mal el número que termina muriendo en su lugar ¿no? tremendo ¿no? pero es como una situación donde el tipo decía no tenía ni sentido que yo saltara como diciendo no me toca a mí matenme a mí porque me iban a matar mañana pero al mismo tiempo después sobrevivió y se quedó toda la vida con yo tendría que haber muerto entonces la ética no tiene sentido ahí adentro ¿qué eran los musulmanes? eran aquellas personas que en el maltrato físico habían perdido más de dos terceras partes desde su peso normal una descripción digamos desde la salud que habían perdido la cordura o sea era tal el deterioro físico primero inmoral que Primo Levi dice se les habían apagado el brillo de la vida que los mirabas y con lo que te encontrabas era con cuerpos que estaban muertos en vida ni muertos ni vivos y entonces reaccionaban a impulsos así como mecánicos ¿no? y andaban como animalitos pululando por ahí y el cuerpo les pesaba si tienen la imagen del holocausto la imagen de las caras lánguidas ¿no? pero que digamos lo que hacían estos cuerpos eran caminar todos así como con un peso de su propio ser esperando una muerte que nunca les llegaba parecían árabes rezando y los nazis irónicamente lo llamaban a estos judíos los musulmanes y era dice Primo Levi como ese límite al que todos sabíamos que íbamos a llegar y no queríamos de nuevo la ética explotando fíjense que esta zona de excepción hay un ejemplo estoy power pum para arriba con esto ¿no? bueno ya termino es el tema es el tema de hoy es el tema de hoy del mundo de hoy lejos digamos hay un tema de la mirada que cuenta acá que cuando la BBC cierro con esto cierro con esto que cuando hay mucho más del musulmán tremendo pero que cuando la BBC porque ese es digamos vos tenés en Auschwitz los muertos y los sobrevivientes pero el que no encaja es el musulmán esto es lo que se ve en esa figura porque no encaja en ninguna categoría digo el muerto murió el sobreviviente sobrevivió ahora estos eran digamos lo que sobra ¿no? es esa figura cuando la BBC llega cuenta Agamben que ponen la cámara y filman a las los montículos de cadáveres esas famosas imágenes de los cadáveres uno apilado las pilas de cadáveres la cámara pone así la pila de cadáveres da vuelta así y ve a los sobrevivientes digamos recién liberados ¿no? y que la cámara dice Agamben hace así hace así y en el medio vuelve porque detrás a la deriva había un grupo de estos musulmanes que andaban caminando hacia la nada y que la cámara hace así 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 y vuelve entonces Agamben dice es muy fuerte la primera cámara que llega a Auschwitz se encuentra con los musulmanes y no puede hacer foco rápidamente el camarógrafo dijo no o sea entiendo lo que es un muerto entiendo lo que es un sobreviviente eso no lo entiendo entonces con esto voy cerrando Agamben trabaja la figura del testigo integral de Auschwitz que es que justamente el único que puede dar testimonio es el que no puede hablar ¿no? la biopolítica nos pone digo Auschwitz el musulmán el homo sacer la inmunidad son todas figuras que nos permiten y nos sirven para comprender la realidad de hoy son situaciones singulares que tienen sentido en la medida en que las utilicemos por analogía para comprender quiénes son hoy los musulmanes dónde están situados esas figuras esas figuras de la otredad que pensamos que ya no existen siempre el otro digamos para nosotros está de algún modo invisibilizado por eso es un otro ¿no? si estuviese visibilizado le daríamos entidad me parece que hoy estos autores con este desplazamiento de la filosofía hacia lo político recupera algo de la filosofía que a muchos nos interesa trabajar que es una filosofía como decía Marx comprometida más que en explicar el mundo en transformarlo muchas gracias hasta el año que viene feliz navidad gracias